Buenos días a todos y todas. Soy Ana Asturibarra, soy la directora científica del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global. Es un placer compartir este espacio con ustedes hoy en día. Este es parte de una serie de eventos de preparación para la COP27 del UNFCCC. El tema de hoy que vamos a abordar es la seguridad hídrica y gobernanza anticipatoria para comunidades resilientes. Y recuerdan que pueden elegir su idioma de preferencia usando el botón de interpretación en el fondo de la pantalla y agregar preguntas en el chat o el Q&A. Y recuerden que pueden elegir inglés o español usando la botón de interpretación en el fondo de tu pantalla. Les voy a presentar nuestra moderadora de hoy en día, Michelle Egger. Muchísimas gracias, Michelle Egger, por acompañarnos hoy en día. Voy a cambiar a inglés, perdón. Michelle Egger, es la científica projecto officer para la Mountain Research Initiative, llamada MRI. Y en este rol, Michelle coordinó la scientists del proyecto y evento con el el MRI Experts Database y el MRI Network. Ella tiene una tiendas de abastación en social sciences, con un maestro de Profesión en international development, con un foco en el gobierno de Gobernación. Y especializa en el método de la policía de la psicología y la learn RS y la economía natural. El desarrollo saludable en la investigación global en lo que existe. Thank you, Michelle, for joining us, and I will pass the floor to you. So, hello also from my side. Baren, welcome and buenas tardes to this webinar, Water Security and Anticipatory Governance for Resilient Communities. And thank you also, Anna Stewart, for my presentation. So, I'm already introduced. I will be moderating this AIA-UNFCCC side event session, which is also used as a preparation for the COP27. Today, we have four inter- and transdisciplinary experts with us who will present their perspective and also cases of current science and policy on water security and also elaborate a bit more on how anticipatory governance can be successful in building resilient communities in South America. So, you have Michaela Trimble from the South American Institute for Resilience and Sustainability Studies, Pedro Jacobi from Sao Paulo University, Laura Romajo from the Risky Lab, and Paolo Andrea Gomez from Andex. Generally, we have one guiding question during this webinar, namely, what are key messages for decision-makers attending the COP27 Conference of Parties to improve water security and governance in the context of a global environmental change in South America? To start with, I also have some housekeeping rules for you. Anna already mentioned means of it. Today's session will be recorded and also available for post-viewing. We will start with the presentations of the panelists. And afterwards, in the end, we have time for a discussion and also your personal questions. I really ask you, please remain muted when Balina is speaking. And also, we have a simultaneous interpretation English-Spanish through the whole event. If you haven't figured out yet how this works, you can just click on the button below on Interpretation or Interpretation, and you can switch your channel. As a refresher, and to set the scene, I wanted to list you four key reasons why water security is central for adapting to and mitigating to climate change. Since we're running a bit out of time, I'd like to shortcut here a little bit and give the floor already now to the speakers. Just for example, if we look at the present water security index here on the right side, and more specifically to South America, one can see that water availability, for example, isn't assessed to be quite a big, quite secure, whereas water quality and safety here in South America cannot be guaranteed everywhere, and in particular, also, the water management throughout South America is assessed as having low effectiveness. And I think this leads us back again to this general question of the webinar, what should be done or what governance is needed to close this discrepancy between physical water cost and also the overall water insecurity in South America. But now let's the experts talk. And so for the first presentation, please welcome our first speaker, Micaela Trimble. Micaela, she's an Associate Researcher at the South American Institute for Resilience and Sustainability Studies, SARAS, in Uruguay. She holds a PhD in Natural Resources and Environmental Management from the University of Montauro, and her areas of expertise include public participation, co-management, and adaptive governance of social ecological systems, such as, for example, watersheds, small scale fisheries, and marine protected areas. And she has developed research projects on water governance in South America, such as, for example, govern agua, also together with our second panelist, actually, Pedro Jacobi, which involves a Basans in Argentina, Brazil, and Uruguay. So Micaela, I invite you to share the screen, and I have seven minutes to present. Thank you very much. Thank you very much. Well, I will be able to share it with you while we're going to do a couple of people with Good afternoon to all and all. I'm going to be speaking in Spanish. I want to thank you already for the invitation. I hope you can see it very well. Good afternoon. And well, what I've said to share here is a couple of the questions. tres mensajes que considero que son centrales para abordar la seguridad hídrica y la gobernanza del agua en los tiempos que vivimos actualmente de cambios ambientales globales y esta presentación se desprende principalmente de dos proyectos de investigación que están vinculados al Instituto Saras y a otras instituciones académicas. Uno es el proyecto Gobernagua que terminó hace pocos meses que estuvo financiado por el IAI y que involucró a cuencas de Argentina, Brasil y Uruguay en donde analizamos crisis hídricas y realizamos aportes para una gobernanza adaptativa y anticipatoria del agua. El otro proyecto es Govidro, es un proyecto que está en marcha, que cuenta con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y la Comisión Académica de Postgrado de la Universidad de la República y está enfocado en la cuenca del río Santa Lucía, que es de gran importancia en Uruguay y acá en ese caso estamos analizando los territorios hidrosociales y la gobernanza del agua, entre otros aspectos. El primer mensaje para compartir es que la seguridad hídrica, al igual que las crisis hídricas, debe ser comprendida como, ambos deben ser comprendidos como problemas complejos. Complejos en el sentido de que son causa de múltiples factores que están en interrelación y complejos porque hay múltiples actores y escalas en juego. Y esos diferentes actores generalmente no son afectados de forma igual, sino que son afectados de manera desigual. Y eso hay que tenerlo en consideración también. Ahí quisiera señalar que, si bien el cambio climático es una de las causas o de los factores que afectan en gran medida la seguridad hídrica, es uno de los factores entre muchos otros, incluyendo lo que es la propia gestión y la gobernanza del agua, y también la gestión de los usos del suelo en el territorio, que afectan a todo lo que tiene que ver con el agua. Y, además, muchas veces las crisis del agua son también conocidas como crisis de gobernanza. Entonces, eso también nos hace pararnos desde un lugar de decir, no se trata de aspectos que no se puedan evitar, sino que hay que trabajar para evitarlos. Por otro lado, también, en lo que refiere a entender la seguridad hídrica como un problema complejo, también hay que entender que los diferentes actores generalmente perciben los problemas de forma diferente y suelen tener diferentes imaginarios hidrosociales. Y entonces, al percibir estos problemas de forma diferente, muchas veces imaginan diferentes soluciones para esos problemas. En los países de nuestra región es muy común ver que lo que se promueven son grandes obras de infraestructura hidráulica, bajo el argumento de que hay que asegurar la seguridad hídrica de la población, sin considerar los posibles impactos negativos sociales y ecosistémicos que pueden tener estos emprendimientos, y sin involucrar a los ámbitos de participación que están previstos en la legislación para aportar a la planificación y gestión del agua, que en muchos países de la región existen de estos ámbitos, y lo voy a retomar ahora en otro de los mensajes. En segundo lugar, quiero destacar que, vinculado al anterior, como se trata de problemas complejos, la búsqueda de soluciones o de estrategias para alcanzar una seguridad hídrica que considere las particularidades de cada lugar, no solo necesita el aporte de distintas disciplinas y de diversos campos interdisciplinares, sino que también se beneficiaría mucho si se incorporan enfoques transdisciplinarios que involucran a los actores directamente implicados en procesos de co-creación de conocimiento desde la etapa inicial de analizar las múltiples aristas de estos problemas hasta la identificación de soluciones y su implementación. Estos procesos de co-creación de conocimiento permiten articular y conjugar diferentes saberes, saberes locales, saberes empíricos, saberes científicos, técnicos, etcétera. Y entre otras cosas, estos enfoques transdisciplinarios y de co-creación de conocimientos pueden permitir diversificar las vías de solución posibles a los problemas vinculados a la seguridad hídrica, que van a depender de cada contexto, pero bueno, que no van a estar limitados necesariamente a obras de infraestructura hidráulica, por dar un ejemplo simplemente. El tercer mensaje que quisiera transmitir refiere a los ámbitos de participación que mencionaba antes, por ejemplo, ámbitos de participación multiactorales que reúnen actores de gobierno de diferentes niveles, con usuarios del agua, organizaciones sociales, organizaciones académicas, entre otros. En ocasiones estos ámbitos son conocidos como comités de cuenca, aunque los nombres ahí varían de país a país. Y estos ámbitos tienen el potencial para tratar asuntos de seguridad hídrica a nivel de cuenca, mediante la coordinación interinstitucional multinivel y mediante la participación social en la gestión. Sin embargo, para que los comités de cuenca puedan actuar de forma significativa, necesitan ser cuidados también en lo que refiere a su calidad como mecanismos de participación. Entre otras cosas, habría que asegurar el involucramiento temprano de estos ámbitos cuando se van a analizar medidas o soluciones a implementar. Por ejemplo, en Uruguay en estos momentos está en discusión un proyecto que involucra la construcción de una nueva planta potabilizadora asociada a la costa del Río de la Plata, etc. Y en una primera etapa de su discusión y demás, los ámbitos de participación no fueron involucrados, hasta que fue pedido desde actores de organizaciones sociales y académicas para que el tema fuera tratado en esos ámbitos. Por otra parte, pensando en qué cuidar y dónde también prestar atención para mejorar estos ámbitos y poder concretar también su potencial, tiene que ver con asegurar que tengan cierto nivel de impacto político o de poder en la toma de decisiones que permita dejar atrás realmente la centralización en la gestión del agua. Estos marcadores de calidad que menciono, como lo que refiere también a la participación pública, son importantes en parte también para evitar el desgaste de estos ámbitos participativos en los cuales los actores participantes muchas veces deciden dejar de involucrarse por causa de debilidades o fallas asociadas a esto. Ya para ir cerrando, estos tres mensajes que traje, que fui trayendo, son ingredientes esenciales para lo que se conoce como una gobernanza adaptativa y anticipatoria del agua, que son enfoques que apuntan a gestionar la incertidumbre y la complejidad de los sistemas en cuestión, como las cuencas hidrográficas, por ejemplo, y también apuntan a fortalecer la resiliencia mediante la interacción entre actores a diferentes niveles, la generación de conocimientos articulando múltiples saberes y también las prácticas de manejo adaptativo que permite evitar que ciertos eventos se desencadenen en lo que serían crisis. Estos elementos que hablaba en la presentación son de relevancia para atender asuntos de seguridad hídrica, sin embargo, diría que el primer paso sería reconocer a la seguridad hídrica de forma crítica, entendiendo las relaciones hidrosociales que la componen y su complejidad asociada, partiendo de la base que no abarca solamente aspectos físicos del agua y la garantía de su abastecimiento. Bueno, muchas gracias por la atención y quedo a las órdenes para intercambiar luego en el espacio de preguntas y comentarios. Les dejo allí listados un par de trabajos que son productos de estos dos proyectos de investigación que mencionaba, Gobernar Huevo Vidro, y los links para las páginas de estos respectivos dos proyectos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. And we will continue directly with Pedro Yachovic. To introduce Pedro, he's an economist and sociologist. He's a senior professor at the Institute of Energy and Environment of the University of Sao Paulo in Brazil. He's a researcher and coordinator of the study group Environment and Society and also the president of the South American Council for Local Governments for Sustainability. Thank you, Pedro, for participating in this event and the floor is yours. Buenas tardes a todas y todas. Muchas gracias por la invitación para participar en este encuentro. Voy a lanzar entonces tres ideas centrales sobre el tema de la seguridad hídrica. El primer punto es que el objetivo de garantizar la seguridad del agua se ha convertido en uno de los movilizadores de la gobernanza del agua. La seguridad del agua va más allá de la disponibilidad física inmediata, pues coloca cuestiones como riesgos, capacidad de acceso y el fortalecimiento de acciones basadas en respeto al derecho humano al agua, principalmente de los sectores más vulnerables que son vinculados a cada uno de los sistemas hídricos. En Brasil es bueno recordar que tenemos más de 200 comités de cuencas hidrográficas para ver también la complejidad y la diversidad. Cuando la variabilidad se amplía y no tenemos la capacidad de adaptarnos, el resultado son riesgos relacionados con el agua, como en las inundaciones, las sequías y la contaminación. Por lo tanto, mirar también desde la dimensión de los diferentes tipos de eventos extremos. Para que la seguridad del agua, con un enfoque humano, sea real y significativo, más allá de los círculos técnicos y políticos, debe centrarse en las necesidades para la reproducción de los individuos, especialmente las poblaciones pobres y vulnerables víctimas de la injusticia ambiental. Entonces, en este primer mensaje refuerzo que la seguridad del agua para todos significa igualdad, independientemente de las disparidades económicas, sociales y políticas. Un segundo mensaje. La seguridad hídrica es un concepto que involucra múltiples dimensiones. Consiste en garantizar el acceso al agua en cantidad y calidad para una determinada población durante un periodo, durante un determinado periodo. En su definición es necesario tener en cuenta aspectos sociales, económicos, financieros, legales, ambientales, geográficos, así como procesos naturales analizados por ciencias como la climatología geográfica, meteorología, hidrología, hidrografía, que tratan sobre las dimensiones de volumen de agua. Entre tanto, es importante destacar la necesidad de un enfoque relacional, segundo el cual la seguridad del agua no debe considerarse un objetivo, sino más bien una relación que describe la forma en que los individuos, las familias y las comunidades circulan y transforman las relaciones hidrosociales para acceder al agua que necesitan y para apoyar el desarrollo sostenido de las capacidades y bienestar humanos en su amplitud y alcance. Esta transformación para lograr la seguridad del agua implica permitir a las personas y organizaciones de participar de manera significativa en la gobernanza del agua, no sólo como usuarios del agua, sino también como actores políticos. El desafío justamente de la seguridad física es de equilibrar las necesidades de la sociedad, garantizando y protegiendo los servicios ecosistémicos básicos y la biodiversidad. Un tercer tema. El tercer tema se trata sobre el desafío que tenemos de multiplicar esta comprensión de los procesos asociados a la seguridad hídrica y la gobernanza del agua. Y los modelos a transmitir a la sociedad extremos estarán cada vez más presentes. Se coloca la necesidad de mayor protagonismo ciudadano para promover cambios en el paradigma sobre el valor y los usos del agua, estimulando corresponsabilidad. Esto representa que la gobernanza del agua debe incorporar una visión de incertidumbre, de forma creciente, una perspectiva preventiva y adaptativa, y en la medida de lo posible, anticipatoria, pues reducir el riesgo de inseguridad hídrica exige acciones consistentes e innovadoras. Precisamos fortalecer los procesos de articulación, reflexión y aprendizaje entre los diferentes actores, y para lo tanto, es necesario promover una cultura de anticipación y actuar para evitar que situaciones de elevada escasez ocurran o buscan reducir al máximo sus consecuencias. Esto demanda ampliar la participación de la sociedad en la gestión de acciones para garantir la seguridad hídrica. En este sentido, cabe observar la dimensión de los derechos humanos para garantizar que esos derechos se cumplan. Es fundamental que, para ampliar la seguridad hídrica, se promuevan temáticas que estimulan cambios en el comportamiento, responsabilidad social y ética ambiental, estimulando otra mirada. Trátase de mostrar la importancia de comprender la complejidad de los procesos y el desafío de tener una actitud más reflexiva y actuante, para estimular dinámicas colaborativas que amplíen acción colectiva para promover el uso sostenible del agua y acciones para reducir su degradación. En este sentido, se debe destacar la importancia de acciones que tengan foco en la protección de manantiales, la promoción de la reutilización, la descontaminación de los ríos, la prioridad de la universalización del sistema de drenaje urbano, la reducción de pérdidas en el sistema y énfasis en diálogo con la ciudadanía, para estimular un consumo cada vez más consciente. Las crisis hídricas han mostrado problemas complejos que ocurren debido a una combinación de factores ecológicos, climáticos, económicos y de gobernanza, que involucran múltiplos actores y por eso múltiplos intereses y perspectivas. Las prácticas inter y transdisciplinares y el aprendizaje social entre los diferentes actores con acciones colectivas son fundamentales para cumplir con estas necesidades. Diante de la imprevisibilidad de las consecuencias de los cambios climáticos, hoy surgen varias preguntas. ¿Cómo sensibilizar y crear condiciones para promover acciones basadas en el reconocimiento de los riesgos y cómo promover las cuestiones inherentes a los riesgos en las prácticas de la sociedad? Esto nos demanda que tengamos importantes vehículos en la construcción de una nueva cultura de diálogo y participación a partir de un enfoque sistémico y complejo y demanda la necesidad de nuevos enfoques que fortalezcan el pluralismo y la diversidad de visiones para la busca de mayor sostenibilidad de la gobernanza del agua. Muchas gracias. Thank you very much, Pedro, for these insights. As I said, we have a question session at the end. You can already post your, I really encourage you to already post your session, your questions in the, in the chat below. And I will pass now directly on to Laura Ramajo. She is a PhD in global change by the Institute, Instituto Mediterraneo de Estudios Avanzados in Spain. Currently, she's a full researchers at the Center for Advanced Studies in Arid Zones, where she's leading a research group that assesses climate change impacts, adaptation and vulnerability, as well as climate change monitoring. Laura was an IPCC lead author in the sixth assessment report of the IPCC second working group or working group two. So on other impacts, adaptation and vulnerability, and specifically in the regional chapter of Central and South America. And also currently she's advising the Chilean Ministry of the Environment in the construction of climate action plans and other making a decision making a documents. Please Laura, the floor is useless. Thanks, Michi. Voy a compartir pantalla. Me dicen si se ve bien, porque yo no veo nada. ¿Se ve bien? Sí. Sí. Hola, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y encantada de contarles un poco algunas de las evidencias que encontramos en el reporte número 6 del IPCC, que donde abordamos en el capítulo regional algunos de los riesgos relacionados con el cambio climático en este territorio y les voy a hablar de los que tienen que ver exactamente o específicamente con el agua. Solo para empezar y muy rápidamente, solo para empezar muy rápidamente el concepto de riesgo, comentar que bueno, el concepto de riesgo incorpora estas interacciones dinámicas entre las amenazas, entre la vulnerabilidad y la exposición de tanto los sistemas naturales como los sistemas humanos y que la adaptación, donde dentro de la adaptación o las medidas de adaptación abordan o buscan reducir este riesgo sobre estos tres componentes. Los tres reportes del IPCC que fueron publicados entre el 2021 y el 2022 sobre las bases físicas, sobre la parte de adaptación, vulnerabilidad, impacto, sobre mitigación, tienen este concepto de riesgo incorporado y también algo muy importante el concepto de los límites de la adaptación, donde las medidas de adaptación tienen un cierto impacto en reducir cada uno de estos componentes del riesgo, pero hay unos límites o hay algunas características de estos sistemas intrínsecas que no se pueden modificar y que a medida que aumentan además también las amenazas, pues se hacen más complicado que estas medidas de adaptación, termine impactando y reduciendo el riesgo. Les invito a revisar estos dos capítulos del grupo 1 y del grupo 2, donde se evalúan tanto los impactos como las amenazas climáticas, así como la evaluación de las medidas actuales que se están implementando en la región y lo bien o lo mal que están funcionando o han funcionado en los últimos años. En los dos capítulos, justo en estos dos reportes, tanto en el grupo 1 como en el grupo 2, coincidieron que tienen el mismo número, pero no sé, para no confundir un poco. Y bueno, el reporte es súper claro en determinar que hay evidencia que indica que para nuestra región y para el mundo entero, porque estos datos son para el planeta, pero sirven para también la región, hay alta confianza en que el aumento de las temperaturas, el cambio en los regímenes de precipitación, en los flujos de agua en ríos y otros cuerpos de agua, así como los eventos extremos como las precipitaciones, la aridez o las sequías hidrológicas o cambios, tanto en los regímenes de nieve, en el derretimiento de glaciares, que es específicamente alto en nuestra región, o el aumento del nivel del mar, ya están impactando el sector agua, tanto la disponibilidad de hielo o el reservorio en la crióspera, los acuíferos, el agua o los acuíferos o el flujo que hay en la superficie. Y también, por último, también la calidad del agua a nivel mundial y como les comentaba específicamente en nuestra región. El capítulo 12 del IPCC en el sector agua identifica que aunque todavía no tenemos, y esto es un problema que hay para la región, de que existen vacíos de información para alguna de estas subregiones de América Central y de América del Sur, sí que identifica que los impactos en el sector agua son bastante altos y hay alta confidencia en identificar que ya están siendo impactados por el cambio climático y que si no se aborda la disminución de las vulnerabilidades o la aplicación de medidas de adaptación y mitigación, estos impactos van a seguir incrementando e incluso van a aparecer algunos más. El capítulo también aborda los riesgos, que son potenciales futuros impactos. Lo que abordamos, que también es parte de un artículo que publicamos, es que la distribución de los riesgos severos para la región, para América Central y del Sur son desiguales. Pero lo que sí es interesante es que casi todos estos riesgos tienen relación con el sector agua y por lo tanto con la seguridad hídrica, como pueden ver. Solo al día de hoy comentarles, o que bueno, las predicciones indican que estos riesgos se van a incrementar en número, en aquellas regiones donde no ven mucho número de riesgo van a aparecer nuevos riesgos en el futuro y van a incrementar la magnitud de esto, sobre todo porque para la región se espera que bajo, para finales de siglo se aumente hasta 3,9 o 5 grados la temperatura de la región, finalmente dependiendo del escenario de mitigación que conseguimos. Yo les voy a hablar muy rápidamente de uno de estos riesgos, que es cómo la escasez de agua está abordando principalmente la seguridad alimentaria de la región. Y esta es una fotografía de un indicador de sequía hace dos días atrás, el día 10 de octubre. Y como pueden ver, tenemos zonas de la región, tanto de América Central como de América del Sur, que están sufriendo sequías excepcionales o extremas, muchas severas, y hay zonas que son anormalmente secas, tanto para América Central como para América del Sur. Y esta es una foto de hace dos días, a través de un análisis de datos de un indicador de sequía. Como les comentaba, les voy a hablar muy rápidamente del riesgo de inseguridad alimentaria debido a un aumento en las sequías y en las condiciones de sequías extremas. Existen datos y evidencia con alta confianza de que la frecuencia y la severidad de las sequías han aumentado, tanto en América Central como América del Sur, y que los impactos en las actividades y en la agricultura son altos. Y se pueden observar en casi todas las regiones y subregiones del territorio. Ha habido una disminución de la productividad, una disminución de los beneficios asociados a esa producción, ha incrementado la malnutrición en muchos grupos humanos y hay datos de posibles migraciones forzadas. La exposición en el contexto del riesgo es bastante alta. Solo para ponerles algún ejemplo, entre el 2016 y el 2019, la sequía que afectó a Centroamérica afectó a más de 1,6 millones de personas, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. En Chile, desde el 2100, sufrimos una mega sequía que está afectando alrededor de 10 millones de personas y el país tiene 17 millones de habitantes. Y en la parte más habitada de toda la zona de América Central y del Sur, la parte del noreste, del Sudamérica, la sequía que se sufrió entre el 2014 y el 2012. Y el 2014 se puso en riesgo la seguridad alimentaria de más de 10 millones de personas. A todo esto le sumamos que hay una intensificación de toda la industria alimentaria en nuestra región hacia un avance hacia los monocultivos que está además dañando los sistemas agrarios, está dañando los ecosistemas y está decreciendo, disminuyendo la resiliencia a la sequía y a la seguridad alimentaria y afectando principalmente a algunos sectores que son mucho más vulnerables como pueblos indígenas, mujeres, personas de bajos recursos, etcétera. Lo que aumenta la vulnerabilidad y aumenta el riesgo. Hemos avanzado en la adaptación, en informe, en la aplicación, lamentablemente la mayoría de los efectos o de cómo explicarlo, de cómo se ha ido avanzando y de si sirven o no sirven, están poco documentadas, pero podemos avanzar hacia mejorar la gobernanza del agua, como ya hablaban los colegas anteriormente, a reducir la presión sobre los ecosistemas, a reducir y aumentar las políticas que eviten la deforestación y la degradación de la tierra. ¿Se acabó? ¿Ya termino? Sí, un segundito y finalmente para terminar, solo indicar que todos los riesgos que identificamos en la zona central y América del Sur están ampliamente relacionados y que de alguna manera podemos reciclar muchas de estas medidas de adaptación y abordar todos los riesgos o abordar muchos de estos riesgos mejorando o utilizando las mismas medidas. Eso. Muchas gracias. Thank you. Thank you, Laura. As we are a bit of a behind time already, I will pass on directly to our fourth speaker, Paola Andrea Ares Gomez. I briefly like to introduce her. She's a full professor at the Environmental School of the Faculty of Engineering at the University of Antioquia. She completed undergraduate studies in civil engineering and the master's degree in hydraulic resource utilization utilization at the National University of Columbia, Medellín. In addition, she earned a master's degree in earth and atmospheric sciences from the Georgia Institute of Technology and a PhD in geological sciences from the University of Texas in Austin. During 2014-15, she developed a postdoctoral research at the geophysics department of the University of Chile. And she was also a head of the Environmental School of the Faculty of Engineering of the University of Antioquia during 2017 to 2019. Currently, she's a member of the first working group of the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. And I think I've heard she's also the first Colombian woman authoring one IPCC report. And in addition, she's part of the GVEX hydroclimatology panel, the Amazon Hydrogeomorphology Regional Working Group, and the WCRP Lighthouse Activities Scientific Plan Development Team, MedClimate Risk. So thank you, Paola. Now the floor is yours. Thank you, Michelle. So I'm going to talk something that could be, no, voy a hablar en español, perdón, aquí tenía la mente en inglés. Bueno, de pronto puedo, digamos, ser un poco redundante con lo que Laura acaba de hablar, lo voy a mostrar desde la perspectiva del primer grupo de trabajo del IPCC, pero también como hilando con lo que este segundo grupo nos muestra, es cómo tenemos un ciclo hidrológico intenscado en un contexto de cambio climático y cómo eso induce diferentes riesgos para nuestra región. Entonces, pues el primer mensaje que yo quería dar es que el cambio climático está afectando todas las regiones del planeta. Eso es posible hacer la detección y la atribución de esos cambios y particularmente quiero hablar de dos tipos de extremos que cuando ocurren combinados, pues generan todavía mayores impactos. El primero de esos extremos es que estamos experimentando un mundo con temperaturas máximas mayores, estamos teniendo extremos cálidos cada vez mayores y este mapa de hexágonos que es del primer grupo de trabajo del IPCC les está mostrando diferentes regiones de Sudamérica, esas regiones que ahora nos está mostrando Laura, en forma de hexágonos y en general lo que podemos ver es que para todo el planeta, todas las regiones continentales, hay aumentos en la intensidad y en la frecuencia de los extremos de calor, o sea, temperaturas altas cada vez más altas. Pero además, como les mencioné, el ciclo hidrológico se está intensificando y por ejemplo, a partir del análisis de observaciones y de simulaciones de modelos, nos podemos dar cuenta que estas regiones que ven ustedes en naranja son regiones en las que a lo largo de este siglo se espera una mayor ocurrencia de diferentes tipos de sequías. Y ustedes pueden ver prácticamente a todo Latinoamérica, excepto por aquí esta región del sureste de Sudamérica que se está haciendo más húmeda, pero de resto estamos ante un panorama de mayor ocurrencia de sequías. Entonces lo que ocurre es que esos extremos pueden ocurrir de forma combinada, de hecho están ocurriendo de forma combinada en términos de los extremos de calor y tener sequías concurrentes y eso pues sin lugar a dudas magnifica los riesgos que se experimenten. Entonces aquí simplemente para mostrarles cuando tenemos, por ejemplo, condiciones más secas, condiciones más cálidas, pues claramente eso va a tener un impacto no solamente en el sistema biofísico, sino también en el sistema humano. Entonces, por ejemplo, el estrés térmico al que están sometidos, por ejemplo, los campesinos, las personas que trabajan, por ejemplo, en la agricultura, eso puede tener unos efectos pues no solamente para esas personas, sino también en los cultivos, es por eso que esto también tiene que ver no solo pues con inseguridad hídrica, sino también con inseguridad alimentaria y eso va a tener unos impactos que se trasladan también a lo económico. Claramente podemos tener incremento en precios de los alimentos, pero también, por ejemplo, reducción de los ingresos económicos a nivel familia. Entonces esto se puede materializar en efectos que pueden ser locales y también potencialmente globales. Entonces el primer mensaje es nuestra región se está, digamos, experimentando condiciones de mayores temperaturas extremas, pero también condiciones de sequía que van ocurriendo y las dos cosas pueden ocurrir al tiempo y además, pues como tenemos una vulnerabilidad tan alta, un poco lo que Laura nos estaba contando, eso induce a riesgos. Entonces sabemos que a lo largo de este siglo estaremos enfrentando riesgos cada vez mayores, exacerbados por un lado por el cambio climático, pero por el otro lado por toda la inequidad, por toda la falta de confianza en la institucionalidad, por un montón de factores de, digamos, que son muy desde lo social y desde lo cultural. Entonces, por ejemplo, riesgos como el estrés térmico desde muchos aspectos, eso aumenta en la medida en la que las temperaturas aumentan. Claramente la escasez de agua cuando pensamos en contexto, por ejemplo, de estas sequías, todo eso se puede combinar y generar también riesgos a la seguridad alimentaria. Y pues por el otro lado es que no es que en todas partes las condiciones están haciendo más secas, de hecho hay regiones donde está ocurriendo lo contrario y es que, por ejemplo, tenemos condiciones de lluvias extremas cada vez más extremas y eso conlleva, por ejemplo, a riesgos de inundaciones fluviales, pero también aumento en el nivel del mar que genera inundaciones costeras, entre otras cosas. Entonces, claramente estamos en una región que tiene unos riesgos muy altos y particularmente Centro y Suramérica. Esto es tomado del capítulo 4 que habla sobre agua en el segundo grupo de trabajo. Nuestra región, Centro y Suramérica, es una región que tiene alto riesgo de inseguridad hídrica, pues por un lado por las cuestiones de sequías, pero también el exceso de agua puede dar lugar a ello y eso finalmente termina en el caso, por ejemplo, de condiciones muy secas afectando sectores tan importantes como es el caso particular de la agricultura. Y sabemos que eso tiene una causa, eso no está pasando de forma natural, todo esto tiene que ver con la quema de combustibles fósiles y con los usos de suelo. Entonces, el tercer mensaje es, hay posibilidades, este segundo grupo de trabajo hace un análisis de las posibilidades de adaptación, por ejemplo, desde el manejo del agua. Entonces, podemos ver, por ejemplo, cómo almacenamiento de agua, implementación de tecnologías para el uso, digamos, eficiente del agua, como la conservación de humedad de suelos. De hecho, el manejo de biodiversidad es súper importante en términos de opciones de adaptación que han dado lugar y que han sido, digamos, positivas en algunos lugares. Y pues a mayor escala también tenemos posibilidades como, por ejemplo, aseguramiento de acceso a agua potable, gestión de riesgo alimentario por sequías y, como les decía, pues todo este, digamos, conservación de biodiversidad y de ecosistemas. Pero hay también unos retos enormes en nuestra región. Estamos hablando de una región expuesta a inseguridad hídrica, pero donde ya tenemos condiciones de acceso limitado a servicios de agua, servicios de sanidad y a salud. Tenemos bienes que son absolutamente sensibles al clima. Los altos niveles de pobreza que configuran, entre muchas otras cosas, toda esta vulnerabilidad. Liderazgos débiles también, digamos, en términos de la falta también de confianza en la institucionalidad. Pues los escasos recursos para financiación. Y todo esto configura unos retos enormes en términos de adaptación a cambio climático. Entonces, desde este punto de vista, creo que es muy importante que en estas discusiones que se dan en el marco de la COP, pues pensemos en el agua no solamente desde el punto de vista de cómo se afecta con el cambio climático, sino que el agua debería ser una parte central en el acuerdo de París, por ejemplo, debería ser algo central en estas discusiones. Porque incluso, por ejemplo, desde la mitigación, donde hay diferentes tecnologías que se consideran o diferentes estrategias, nunca realmente cuestionamos cuál es el impacto que esas estrategias van a tener en el agua. O incluso a veces cuando pensamos en adaptación, de verdad no tenemos en cuenta que esa cantidad de agua con la que contamos ahora, pues no va a estar en el futuro. Entonces, yo creo que sí hace falta una integración mucho más, valga la redundancia, integral, mucho más transversal del agua. ¿Por qué? Porque el agua es parte fundamental en el cambio climático. Muchas gracias. 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 Thank you very much, Paola, also from my side. We have now, I want to give the floor now to the discussion. We have now around 10 minutes left for your questions and inputs. So, please, from the listeners, do we have any questions coming to either everyone or one of the four panelists more specifically? You can write it in the chat directly or also do so by raising your hand. So, I see that there are currently no questions coming from the panel. From the discussion to, yes, I have a couple, two questions actually. First, one is, well, one coming from Carlos Franco de Pacheco and he asked, what is the notion of, la noción de mercado de carbono ayuda a repetir la escasez de agua? Carlos, do you address it in general or to one panelist in more in specific? More in general. So, I would ask, Paola, would you want to comment on this directly? So, I don't know if my answer, no sé si mi respuesta va a ser como la que todo el mundo comparte, pero yo realmente tengo mis diferencias como con lo que se ha construido y la narrativa que se ha construido alrededor del mercado de carbono, ¿cierto? Por ejemplo, cuando pensamos en que en la narrativa se va instalando, el que necesitamos tener emisiones ceras, neto, cero neto, que compensemos lo que emitimos, lo que actualmente está ocurriendo en el mundo es que, por ejemplo, muchas compañías de combustibles fósiles, pues lo que están haciendo es precisamente entrar a ese mercado de carbono, comprar sus bonos y tener, digamos, maniobras económicas sin finalmente generar una transformación estructural, incluso poniendo a veces de lado el hecho de que necesitamos reducir emisiones. O sea, no hay forma de captura de carbono que nos pueda permitir, digamos, compensar las emisiones que hay actualmente. Esas reducciones se tienen que estar en el centro y muchas veces pareciera como que entramos en ese juego, entonces, digamos, incluso a veces desde lo tecnocrático, ¿cierto? Y es como tecnología, ver formas de reducir o las formas económicas de compensar mediante el mercado de carbono y no cambiar estructuralmente el problema que nos trajo aquí, que es cambios de usos de suelo y quema de combustibles fósiles. Entonces, digamos que esa es una visión que yo en términos generales tengo al respecto y que realmente, digamos, está muy desde lo, incluso lo económico que sigue primando sobre todo lo demás, ¿cierto? Entonces, es como la visión que yo particularmente tengo, pero nuevamente sé que difiere probablemente de la visión de muchas personas, incluso, pues, del área física, que es como la que yo trabajo. Gracias, Paola. So, your visions differ. Does anyone from the other panelist wants to add and present their, I'd say, perhaps a bit different vision on this? If not, we can move on to the next question. So, it seems that you're all more, at least, in line with Paola. Then we have another question coming up from, I'd say, somebody, García. Namely, ¿por qué los registros figura Uruguay fuera de los altos temperaturas? No, la región en la que se ve la zona de Argentina-Uruguay en un color distinto no es de temperaturas, es de sequías. Y es porque esa región que se conoce como el sureste de Sudamérica está teniendo como una intensificación de eventos extremos en unas temporadas del año y en promedio la lluvia anual está aumentando, pero no en términos de temperatura. Fíjate que en el mapa de temperatura, el hexágono en el que está esa región sí está en rojo, porque sí hay evidencia de que las temperaturas están aumentando ahí. Es en términos de sequía que se veía de un color diferente. Gracias, Paola. I hope this... Ah, yes, the question is already answered. And now we have a specific question for Laura. ¿Cuáles son las mejores ecotecnologías para asistir a zonas propensas en sequías? Wow, ecotecnologías. Bueno, lo que sí que se ha aplicado mucho, lo que tenemos bastantes datos en América Central es que se han aplicado mucho el uso de las nature-based solutions, ¿no? Para poder acumular agua, para poder mejorar la retención de estas aguas también, porque sabemos que ecosistemas degradados finalmente también hacen perder mucha agua del suelo. Sí, esto además viene acompañado con lo que se llama community-based adaptation, donde, como comentaba Micaela, se incorpora a la comunidad, a los conocimientos locales, donde todas estas estrategias, pues se mejora mucho el efecto que tiene sobre la retención del agua, la acumulación de esta, etc. Y bueno, solo que no son eco todavía, y no sabemos si lo van a ser, por ejemplo, en Chile, lo que se está abordando la crisis hídrica desde la incorporación de tecnologías, como por ejemplo la desalinización del agua, que tienen ciertos problemas porque al día de hoy, bueno, no existe una legislación, por ejemplo, importante o una legislación que regule un poco el uso y estamos trabajando para ver cómo esta estrategia de mitigación frente a las sequías, pues no se convierte en una mala adaptación, en una medida de mala adaptación y que termine impactando, por ejemplo, los ecosistemas costeros y la productividad de las costas por la liberación y la descarga de salmuera y metales pesados y otros componentes. Pero bueno, en América Central y en América del Sur se trabaja mucho con lo que más se está haciendo ahora es Nature-Based Solutions, con las comunidades también se está avanzando bastante. Gracias. Gracias. No, I hear the heard it. Thank you, Laura. Now we have only two minutes left. And I think we'll let Micaela and Pedro speak and go a bit more also to the policy question here, namely one question from Anna. What strategy did you find to be effective to close this science policy gap, also to generate evidence to motivate action and change in water governance? Pedro, if you might, if you like to start, I put you a bit on the spot. Ese es el tema estratégico, ¿no? O sea, cómo ampliar las percepciones, las responsabilidades y al mismo tiempo la articulación entre los diferentes actores en una perspectiva de co-creación y co-producción. El tema para mí siempre es el diálogo, el tema es aprendizaje social, prácticas, repertorios que los diferentes gestores y multiplicadores deben tener. O sea, la cuestión no es traer el tema de la seguridad hídrica desde una perspectiva catastrofista, pero sí de una perspectiva cooperativa y solidaria. Y por eso es tan importante que los mensajes queden muy claros sobre la importancia del protagonismo, que las personas vean que no pasa todo por la tutela, sea del Estado o sea de la política, pero pasan justamente por su movilización y articulación social. El tema de la seguridad hídrica es absolutamente fundamental, porque los eventos extremos están ahí y basta ver la multiplicación de los eventos extremos solo en este año de 2022. Muchas gracias por la oportunidad de presentar mis ideas. Atendiendo, respondiendo la pregunta que hacía Ana, y en línea también con lo que comentaba Pedro, una estrategia que yo creo que en nuestra experiencia que ha sido positiva en acercar lo que es el mundo de la ciencia con el de la política y la sociedad, es desarrollar proyectos que involucren a gestores o técnicos del gobierno, investigadores, investigadoras de distintos campos, etcétera, y otros actores, usuarios o organizaciones sociales, o lo que corresponde según el caso, desde el momento de armar el proyecto. Entonces buscar formas de combinarlos, que son las preguntas de investigación, que a veces como investigadoras ya tenemos porque queremos atender y es un research lab, y avanzar en la teoría y demás, con lo que son las problemáticas locales o regionales, globales, pero que necesitan ser atendidas de forma inter y transdisciplinaria. Entonces, poder trabajar en ese sentido, y proyectos que permitan ser desarrollados a lo largo de varios años, porque estos problemas complejos no son abordables en poco tiempo, y entonces a veces tenemos el desafío de las fuentes de financiación para esa investigación transdisciplinaria. Yo creo que es una estrategia a perseguir, es ese del armado del proyecto desde este colectivo de los diferentes actores y los diferentes campos para trabajar a lo largo de algunos años, y eso también que propicia generar cambios y dejar cambios también en funcionamiento. Muchas gracias. Gracias, Micaela y Pedro. Sí, creo que la perspectiva colaborativa y colaborativa en el diálogo con las personas será definitivamente muy importante para resolver esta crisis climática global. We are already past the hour, and I'd like to wrap up this webinar. Just to wrap up, I would like to give the word again to all of our four panelists, namely, just imagine you're at the COP27, you're in the elevator, and you see the president of your country or any high-level politician. What would you tell him in these 10 seconds you have regarding water security and governance? Like 10 seconds and just bring over the, use this opportunity and bring over your key message. Puedo decir, señor presidente, más acción para garantir agua para todos en el país. Thank you, Pedro. Very nicely put. Who will follow? I can maybe ask Paola. Paola. Si, Micaela, por favor. Michelle, you were on silent, you were on mute. Go ahead, Micaela. Micaela. Yo creo que le plantearía mayores recursos humanos y financieros para el desarrollo y el trabajo continuo de las comisiones de cuenca, que existen 14 más o menos en el país, y los tres consejos regionales de recursos hídricos, para que estos puedan convertirse también en espacios de co-creación de conocimientos y de búsqueda de soluciones para los problemas que hay en las cuencas vinculados a la seguridad hídrica y otros. Gracias, Micaela. Y Laura. Sí, bueno. Guau, es que hay tantas cosas, pero yo creo que, bueno, pensando en este contexto que tenemos ahora en Chile, en considerar en no implementar medidas sin datos y sin evidencia científica que puedan afectar a otros sistemas, ¿no? Que ahora mismo estamos en esa posición, a lo mejor en Chile, en este contexto de crisis y de mega sequía. Así que vamos a volver a la data y facts. Gracias. Thank you. I think Paola, I think she's probably already left, but I'm sure she also has some words to say to her president, but as you're going a bit over time already, I want to say thank you very much, muchas gracias to all our four panelists for your valuable insights and also the IAA who organized this very interesting webinar series and Ines especially also for the tech hosting. And all of you, the participants from all over the world and I think we can just hope that the messages are listened to or are heard at the COP and then we can join forces and collectively find measures to deal with this and adapt to this climate crisis.